Vamos a compartirle este video, espero que les guste, suscríbanse al canal para más contenido Saludos para todos ustedes en donde quiera que se encuentren, en Estados Unidos, en cualquier lugar, en un país mexicano Saludos para todos ustedes, así es como se festeja en la fiesta de la Candelaria, este primero de febrero Aquí en Jicayán de Tobar, Guerrero, municipio de Tlacuachistlahuaca, Guerrero Saludos para todos ustedes, los dejamos con este video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!